Cataluña mantiene la presión en el IBEX 35 que se ha dejado un 0,6% y no ha podido recuperar los 10.200 puntos. Además, el selectivo español vuelve a quedar rezagado del mercado europeo ya que las bolsas más importantes del viejo continente han cerrado con subidas moderadas. Cataluña vuelve a ser el foco de atención esta semana, en una semana clave para el conflicto ya que la puesta en marcha del artículo 155 empezará a tramitarse este martes en el Senado y si se aprueba se empezará a aplicar. Además, el jueves la Generalitat de Cataluña ha convocado un pleno y hay posibilidades de que Carles Puigdemont, el presidente de Cataluña, comparezca en el Senado. De vuelta al IBEX, Mediaset ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída cercana al 4% después de que presentará sus resultados empresariales la semana pasada y es que los inversores no se muestran convencidos de la inversión publicitaria de la cadena. Ferrovial y Siemens Gamesa le han acompañado. Siemens Gamesa ha caído más de un 2% después de que este viernes cesara a su director financiero. También ha sido mala sesión para los bancos ya que todos han cerrado con importantes caídas. Tampoco ha sido buena jornada para los pesos pesados del IBEX 35. Solo Iberdrola ha conseguido cerrar en verde. En el lado positivo, Técnicas Reunidas ha sido quien ha liderado los avances del IBEX 35. Además de Cataluña, esta semana estará protagonizada por los resultados empresariales con el día fuerte este jueves, ya que presentará en sus cuentas Telefónica, Día, Santander y Bank Inter, entre otros. Ese mismo día también tendrá lugar la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo con la posterior rueda de prensa de su presidente Mario Draghi. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.